Gente, vamos a ver la que se está liando en Can Barça entre los jugadores del equipo culé por la rebaja salarial. Vamos a ver lo último de Messi en redes sociales de una lamentable noticia sobre likes Moriba de la vuelta tras las vacaciones de Jordi Alba y Sergio Busquets y del futuro de Neto Murara. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué está pasando con la rebaja salarial. A falta de tres semanas para el comienzo de la temporada, el FC Barcelona continúa teniendo serios problemas financieros que le impiden inscribir a los cuatro fichajes que ha realizado hasta el momento, así como renovar el contrato del argentino Leo Messi, siendo la reducción de salarios de algunos futbolistas de la actual plantilla la única vía de escape que habría encontrado hasta el momento el presidente del conjunto azulgrana Joan Laporta. Sin embargo, Mundo Deportivo desvela en el día de hoy el enfado existente en el vestuario del Barcelona por parte de algunos futbolistas que consideran injusto el criterio que se ha tomado para reducir las fichas anuales, entendiendo que lo más lógico sería una bajada equitativa para todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla que dirige el técnico landés Ronald Koeman y no poner el foco de atención en aquellos futbolistas que más cobran y que son los que principalmente más dinero deberían perdonar en caso de aceptar esa rebaja salarial. Según esta información, los jugadores más importantes del vestuario azulgrana no han negado en ningún momento su intención de reducir sus salarios si eso ayuda al Barcelona a cumplir su objetivo financiero en este mercado de fichajes, pero consideran negativo que cada futbolista negocie las condiciones de su rebaja salarial de forma individual y que no se intente negociar una bajada a nivel grupal, siendo este otro incendio que ahora se genera en el Camp Nou, donde la incertidumbre es máxima de cara a una temporada que no parece que vaya a ser sencilla para el equipo culé. Por tanto chicos, desencuentro entre los jugadores. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de lo último de Messi en vacaciones. A pesar de estar, como decimos, en sus días libres, Messi aprovecha bien su tiempo y no duda en mantenerse en forma con el objetivo de estar en plena forma física para su regreso al FC Barcelona si se resuelve su renovación. Leo publicó este lunes varios vídeos en el gimnasio junto a Antonella, que trabajó junto a su pareja. Lo curioso del caso es que el 10 compartió una serie de ejercicios de glúteos de su chica. La temperatura se elevó en las redes sociales y esas instantáneas se hicieron virales en muy poco tiempo. Finalmente Messi compartió una imagen suya junto a ella luciendo tipazo. Y es que aquí podéis ver la instantánea en la que aparecen Leo Messi y un Antonella Rocuzzo, que como decimos, también se ejercitó junto a Messi en el gimnasio. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de una lamentable noticia sobre Ilaix Moriba. El Barcelona tiene ahora mismo varios frentes abiertos. Todo el mundo está expectante con el futuro de Messi, del que todavía se desconoce si finalmente continuará escribiendo la historia del conjunto azulgrana. Por otro lado, el conjunto culé anda preocupado también por la situación de Ilaix Moriba. El joven canterano no termina de renovar con la entidad y está generado un gran odio hacia el futbolista. De hecho, el chaval compartió este lunes un vídeo más que controversial en su perfil de TikTok. El jugador denunció abiertamente la enorme cantidad de insultos recibidos en los últimos días por parte de aficionados. Muchos de ellos le llegaron a mandar emoticonos de un mono e incluso le desearon lo peor del mundo. Algo que hoy en día no se puede consentir. La cara de Ilaix un auténtico poema. Por tanto, lamentable la actitud de algunos aficionados que le envían este tipo de mensajes. A Ilaix Moriba desde el canal siempre hemos dicho que Ilaix está pidiendo demasiado dinero. Que Ilaix aún tiene que trabajar mucho en el primer equipo para ganarse un contrato de crack. Pero de ahí a enviarle insultos directamente al canterano nos parece una auténtica aberración. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Jordi Alba y de Sergio Busquets. Y es que estarán en el stage de Alemania. Ronald Koeman ya tiene a su disposición a prácticamente todos los internacionales que disputaron este verano algún torneo con su selección. Tras Ronald Araujo que se incorporó este pasado lunes después de tres semanas de vacaciones. Los siguientes en hacerlo serán Sergio Busquets y Jordi Alba. Ambos fueron indiscutibles con España en la Eurocopa y cayeron eliminados en semifinales el 6 de julio. Si los dos cumplen con las fechas establecidas, esta semana deberían estar ya en Barcelona para pasar las correspondientes pruebas físicas y médicas. Además de los PCR que se están haciendo a todos los futbolistas para descartar posibles contagios. De hecho, no se descarta que puedan entrenar junto al resto de sus compañeros este mismo martes si el técnico neerlandés lo estima oportuno. En caso de no trabajar, lo harán con seguridad este miércoles para poder viajar próximamente a Alemania al stage de pretemporada que hará el Barça en el centro deportivo Asbend. Los azulgrana se enfrentarán al Stuttgart este sábado 31 de julio a las 18 horas en el que será el tercer encuentro amistoso de la preparación tras los duelos ante el Nástic de Tarragona y el Girona. Es poco probable que Busquets y Alba tengan minutos en el partido de este sábado en Alemania ya que apenas habrán entrenado unos días. Los españoles probablemente debuten en la pretemporada la semana que viene en Salzburgo en el cuarto choque de los culés contra el Red Bull Salzburgo el miércoles 4 de agosto. Más tarde serán titulares contra la Juventus en el trofeo Joan Gamper el 8 de agosto. Habrá que ver cómo dosifica Koeman a estos dos ilustres veteranos en esta preparación para que lleguen lo más en forma posible al inicio de la liga. Ambos fueron de los más destacados de España en la Eurocopa y demostraron estar muy en forma pese a su edad. Se espera que los dos sigan siendo indiscutibles para el técnico neerlandés que seguirá contando con ellos para su once inicial. Por tanto chicos, buenas noticias para Ronald Koeman más efectivos en esta pretemporada. Y vamos ahora a hablar del futuro de Neto Murara. Y es que como decimos su futuro pasa por abandonar el Barça. Esa es al menos la sensación que se desprende de un artículo que hoy podemos leer en Mundo Deportivo. En él se asegura que tanto el futbolista como el club creen que ha llegado el momento de separar sus caminos. En el caso del arquero la decisión responde a motivos estrictamente deportivos. Tras vivir dos años bajo la alargada sombra de Marc-André Ter Stegen, apenas ha podido acumular 17 partidos oficiales, el canarino entiende que lo mejor para su carrera es buscar un nuevo equipo en el que pueda disfrutar de mayor protagonismo. La del club en cambio tiene que ver con su delicada situación económica y su necesidad de rebajar la masa salarial. El sueldo del cancerbero no es de los más elevados de la plantilla pero sí resulta bastante insoportable si tenemos en cuenta el rol secundario del futbolista. En caso de dar salida a Neto, el Barça deberá localizar un recambio de garantías. En principio la idea del club pasa por reclutar a un meta experimentado, se hablaba de Jordi Massip o Aitor Fernández, pero lo cierto es que por justo el mismo motivo, la falta de liquidez, los culés apostarán con toda seguridad por el canterano Iñaki Peña. Por tanto, destino fuera del Barcelona para Neto, vamos a ver en qué equipo puede acabar el cancerbero. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible interés del Manchester City por Samuel Umtiti. Y es que citando al diario Marca, irrumpe en acción la vía del Manchester City por Umtiti. No es ninguna novedad comentar que el flamante ganador de la Premier League va a tener que reajustar el eje central de su entramado defensivo. Un asunto motivado por el adiós de Eric García rumbo al Camp Nou, por lo que habrá que seguir de cerca cuáles serán los movimientos del equipo encabezado por Pep Guardiola. Y tampoco hay que obviar que la continuidad de Aymeric Laporte de 27 años no está precisamente garantizada en el Etihad Stadium. Pese a ello, se antoja una opción bastante sorprendente que los Sky Blues se decanten por Umtiti. Más que nada, ciñéndonos a su rendimiento durante los últimos años. En concreto, su mejor versión se fue a la deriva desde la consecución del Mundial de Rusia 2018 con Francia. Por tanto chicos, extraña noticia, el City podría estar interesado en Umtiti. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!